Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar Esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero Por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar Yo soy el quebraleí, mano negra, clandestina Peruano, clandestino, africano, clandestino Marihuana ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande pabilón Me dicen el clandestino, por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino, mano negra, ilegal Lo que월 pongo närmarcos, molivio, počasar Paraété, hola poca, brude Un día quebrale, palestino Ve abre un pibulón Lo quebrale el pibulón Meους, coraz nevas, coraz nevas Marihuana yagora Tampouche 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!